La peligrosa Y un corazón con dos filos Porque enamora a los hombres Pa' que se maten a tiro No le temo yo a la muerte Porque pelear con el diablo A mí me calman los nervios Y aunque no soy hombre malo Por una mujer bonita Me matan o yo los mato Soy un tigre que no lo han acorralado Por lo tanto no comparto yo mi presa Si algún día con esfuerzo la he ganado Si hay un pollo que se afile las escuelas Linda pero traicionera Tiene una mirada hermosa Tiene un cuerpo de sirena Te siento que a un gallito Lo va a matar la pena Porque la tengo en la lista Que ha quedado de primera Aquí soy un florastero Y algunos me miran mal Mi pinta es de gallo fino Y mi porte de galán Y las pollitas me gustan Aunque no soy gavilán Soy un tigre que no lo han acorralado Por lo tanto no comparto yo mi presa Si algún día con esfuerzo la he ganado Si hay un pollo que se afile las escuelas La tengo que hacer mi novia Mi amante quizás mi esposa Pero esa monita linda Aunque sea tan peligrosa De mis garras no se va Antes de hacerla dichosa Mi método es efectivo No ninguna me ha fallado Hasta una sola inyección Siempre hago bien el mandado Y al pasar los nueve meses Le llegará el resultado Soy un tigre que no lo han acorralado Por lo tanto no comparto yo mi presa Si algún día con esfuerzo la he ganado Si hay un pollo que se afile las escuelas Si algún día conozco la he ganado ¡Polenta tavphố! ¡Polenta! ¡Polenta! CC por Antarctica Films Argentina